Yo soy el Obispo Héctor Sordán de la diócesis de Gualeguaychú en la provincia de Entre Ríos, República Argentina. Estamos aquí en visita ad limina a los lugares de los apóstoles Pedro y Pablo. Esta visita que hacemos cada cinco años los obispos de todo el mundo. Queremos compartir con el Papa y con los organismos que lo ayudan en el gobierno de la Iglesia Universal nuestras inquietudes y preocupaciones, sobre todo el acompañamiento de nuestro clero, la formación de nuestros seminaristas y también la cuestión social y cultural que nos preocupa en este momento en nuestra patria. Esta crisis social, económica y política que estamos viviendo y que requiere de la Iglesia un acompañamiento más cercano, más incisivo y esta secularización extendida tan rápidamente que necesita de una nueva evangelización, nueva en su ardor, en sus métodos, en su expresión, como decíamos ya hace algunos cuantos años, pero que se necesita en este tiempo particularmente y en el futuro cercano a nuestra patria. Gracias.